Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras allá arriba donde estas mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras allá arriba donde estas mamá Es algo indescriptible que ya te falta cuando aun eres niño La madurez en ti aun no ha llegado pues tu aun estas creciendo Ay Dios mio ahora que hago para avanzar al lado de otra gente Y no así sentirme muy diferente pues yo no tengo a mi mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras allá arriba donde estas mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras allá arriba donde estas mamá Mami yo quiero darte las gracias por darme fuerza y mucho corazón para seguir Gloria sabes que me haces falta porque estaba acostumbado a tu lado vivir Eras una madre que luchaba y aunque estuviéramos tristes siempre nos hace reír Sabes ma mi hija te ama que lo quiero es pesar solo a ti Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras allá arriba donde estas mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras allá arriba donde estas mamá Es lo que estoy cantando alma y corazón es lo que estas sintiendo Es lo que Niga hoy esta viviendo quisiera que todo esto solo fuera un invento Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras allá arriba donde estas mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras allá arriba donde estas mamá Aunque se que no me olvidaras allá arriba donde estas mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor